Querido Ola, un millón de felicidades por vuestro 75 aniversario. ¡Guau! Ya son 75 años. 75 años ya, madre mía. No lo creo todavía que lleven tantos años. 75 años son 75 años. El 75 aniversario de Ola es muy especial. Porque 75 años lo se cumplen todos los días. Siendo líder en el mercado español y fuera de él también. 75 años de una publicación yo creo que nos alegra a todos los periodistas. Y ojalá estéis 75.000 años más. La revista Ola ha sido como una casa para nosotros. Justamente Ola es la luz. Pues yo creo que Ola es un medio de comunicación histórico en España. Que ha retratado la historia de este país como no la han retratado otros medios. Creo que Ola ha sido una especie de libro de historia de la crónica social. De lo que ha ocurrido en España y fuera de España. La vida se ha contado en la portada de Ola. La revista Ola significa buen periodismo y un periodismo más rápido, ágil y actual. Ola tiene una cosa. Tiene una cátedra. Tiene una cátedra de veracidad. Porque además lo muestra. Es la prueba. Tiene más prueba mayor que la prueba gráfica. No tener el archivo de Ola es no saber cómo ha sido la vida de los españoles en estos 75 años. Cuando abre sus páginas todos queremos ser como los que aparecen en Ola. Genera una ilusión, una aspiración, un sueño en definitiva. Ola se ha convertido en la revista social más elegante. En la que da las buenas noticias y en la que todavía existe ese glamour social que poco a poco se va perdiendo pero que vosotros seguís conservando. Para mí Ola significa la revista madre de todas las revistas de sociedad. Y es un ejemplo por el trato que hace a todas las personas que lleva a sus páginas a nivel nacional y a nivel internacional. Me gusta ver la transición de una revista a lo largo de los años, cómo ha ido evolucionando, cómo se acopla a los tiempos, incluso la interpretación que haces a la hora de elegir sus portadas. Yo pienso en la revista Ola, la primera palabra que se viene a la cabeza es sueño. Es un poco, no sé, yo recuerdo de niña, Adri de Lula y viajar a Monte Carlo y después ir a Nueva York, que pasaba con Reese Kelly, con Jackie Kennedy. No te puedes ni imaginar la cantidad de viajes apasionantes que me he hecho yo gracias a Ola. Ha sido el reflejo de una sociedad bonita que en ningún caso resaltaba lo negativo, sino que siempre lo positivo, cosa muy de agradecer para los lectores. Aunque es un semanario ilustrado, la mayoría de las veces pasamos las hojas y nos quedamos fascinados por las fotografías, pero a mí me encantan todos sus textos y sus entrevistas. Y la manera tan especial que tiene el Ola de transformar algo que de repente puede ser negativo o trágico en algo que también pueda ser edificante e ilusionante. Para mí Ola ha sido como una constante en mi vida, porque yo me acuerdo cuando era pequeña, yo creo que nunca hubo un miércoles que no hubiera un Ola en mi casa. Yo me fui interna a París, a un colegio, en el año 75, y mi abuela me mandaba los Ola al colegio. Y de vez en cuando recibía el paquetito con tres o cuatro Ola. Ha estado siempre presente en mi vida. Yo recuerdo de pequeña cuando llegaba el fin de semana y mi padre en el taco de periódicos traía siempre Ola. Y ese momento de relajación de mi madre leyendo Lola, después mi hermana, después yo, nos lo íbamos turnando, es uno de los recuerdos indelebles de mi infancia y de mi adolescencia. En mi casa siempre decía que Lola era la Biblia. Cuando era bien pequeña, mi padre traía la revista a casa y la ojeábamos todos en familia. Porque era como, guau, qué páginas más gordas, qué bien impreso está todo. Después, con el pasador del tiempo, yo poder salir en Ola, o sea, es un sueño hecho realidad. Me retrotrae también a mi infancia con mi madre, mi hermana, y es una revista de referencia. Para mí Ola es como, bueno, es yo, me encanta, es la vida de este país. Para mí significa tradición, tradición, ¿no? Es la revista de siempre, de verla en casa, todo el mundo la lee, está ahí en el punto entre revista de moda y revista de corazón, pero con clase. Ha estado siempre ahí encima de la mesa de todas las casas, entonces es como un acto de reflejo llegar y coges Lola y sin darte cuenta te lo miras entero. Yo hacía el telediario de la última edición de Televisión Española y fue cuando se murió Grace Kelly. Imagínate, Televisión Española e informativos. Hombre, hay que sacar los kioscos, hay que sacar a Ola. Y bueno, hicimos el reportaje porque realmente, yo creo, yo no sé, pero debía ser una de las, de los Olas más vendidos de la historia. Grace Kelly que era un personaje típicamente de Ola, ¿no? Recuerdo haber visto en mi casa a una tía mía que era un fan de Ola y que tenía como un tesoro de la boda, el marqués de Villaverde, casándose con la hija de Franco. Y entonces Ola introdujo a todos los españoles el pardo. Recuerdo que es una portada muy imponente porque además no había accesibilidad a eso, no había acceso. Nosotros, como es natural, una revista de información vive de la noticia. Y, por lo tanto, la noticia puede surgir en cualquier momento y no tiene estaciones. Es decir, una noticia no se produce exclusivamente en verano o no se produce exclusivamente en invierno. Está claro que Ola ha encontrado, gracias a su fundador, la combinación perfecta entre el periodismo y los sueños, ¿no? De alguna manera, esa manera de contar la realidad inaccesible para muchos, pues se ha convertido en un fenómeno periodístico del siglo pasado. Gracias a Dios continúa en este y nadie ha podido parecerse a Ola. Solamente se cuenta lo que se cuenta, como se cuenta, en la revista Ola. La fórmula nadie la puede repetir. Yo creo que porque es la gente que está detrás, es la familia que ha empezado esto, que lo siente, que lo ha vivido, que lo entiende de una forma. Cuando yo tenía un año, mi padre y mi madre, pues, iniciaron, ayudados también por un hermano de mi padre, la publicación de Ola en una redacción que la teníamos en nuestra propia casa. Era una redacción, pues, muy modesta. Eran ellos tres y una habitación, pero para mí fue trascendental porque, claro, mi vida la hice alrededor de las fotos de Ola y de la vida de Ola y hablando de Ola, desde que comíamos hasta que desayunábamos y que realmente, pues, fue como una hermana de un año menos que yo que tuve en mi vida. Bueno, la idea fue de mi marido, más bien, ¿no? Pero en cuanto me lo propuso y me lo explicó y esto, pues, yo lo acogí con verdadera alegría y entusiasmo, porque me apetecía muchísimo y me parecía que iba a ser una cosa muy bonita. En aquellos momentos no era una revista muy gráfica, fue más bien, pues, de amenidades o social, cosa social. Luego había consejos, había una novelita, había... Quiero decir, entonces había mucha dificultad de papel, de la misma grabación tampoco era lo mismo que ahora y entonces era una revista, pues, con menos riqueza fotográfica. Yo he intentado reflejar, pues, la herencia de mi padre y lo que aprendí en aquellos años. No cabe duda que los tiempos cambian y también nosotros cambias, pues, en la manera de confeccionar, en la manera de ver las cosas, en la manera de publicar las fotos, incluso en los propios personajes que van apareciendo, ¿no? Ola está siempre adaptándose a los nuevos tiempos y, lógicamente, a las nuevas tecnologías. Procuramos estar siempre en primera línea de la información, más exclusiva y, a la vez, siempre veraz y más cercana. Desde hace muchísimos años desarrollamos Ola.com, nuestras redes sociales son líderes, la manera de fotografiar, el tipo de fotografía que hacemos, el tipo de diseño de la propia revista y, lógicamente, la búsqueda de los personajes más interesantes en cada momento y más exclusivos. El concepto de Ola cuando nació era, pues, en un momento en el que, pues, era un momento social difícil, se buscaba entretener, divertir, distraer y yo creo que ese concepto lo ha cambiado. Creo que Ola es una revista muy amable, muy respetuosa y, luego, siempre muy fiel a la realidad, pero, sobre todo, respetuosa con el lector y con el protagonista de la información. Uno de los grandes logros de la revista Ola, sin duda, es el hecho de que hasta la gente más importante considera que es necesario, casi, salir en esa revista. Ola ha conseguido que casi cualquiera quiera abrir las puertas de su palacio, de su casa, de su vida, para compartirla con los lectores de esa cabecera de la revista Ola. Buenas tardes. Adelante. Bueno, pues, la verdad es que he disfrutado mucho haciendo esta sesión de fotos para Ola. Un besito para todos los lectores de Ola. Os mando un saludo a todos los lectores de Ola.com. Desde aquí quiero mandar un beso muy fuerte y un abrazo enorme. Muchos besos. Os mando un besito muy grande a todos los amigos de Ola y de Ola Fashion. Mando un saludo a Ola Fashion. Un saludo muy fuerte. Un saludo para todos los lectores de Ola. Un beso muy, muy, muy grande. Chao. Bueno, Ola, Ola es para mí mi vida. O sea, yo pertenezco a Ola. Toda mi familia, mis hijos, desde Chabeli hasta el pequeñito, hasta Guillermo, hemos sido parte de esa familia que es como si fuera mi familia. Los personajes de la vida social, ¿por qué están tan predispuestos a salir en Ola? Porque se les ha cuidado. Y cualquier noticia se intenta dar de forma la más suave posible. El titular nunca es ofensivo. Todo ese tipo de cosas, pues, a la gente, claro, le da más tranquilidad. Ola es una publicación muy familiar. Y como tiene tanta historia, tanta historia, es un miembro más de la familia. Para nosotros, imagínate, no sé, la revista que nos ha visto crecer, que nos ha visto todo lo que hemos hecho en nuestra vida, prácticamente. La primera vez que me vi en una portada Fashion, Ola, significó un paso muy grande a nivel profesional. Yo creo que sois un compañero. Un compañero que ha estado al lado mío durante muchísimos años y casi la mitad de mi vida. Han estado presentes en los momentos más importantes de mi vida, que han sido mi boda, los nacimientos de mis hijos, embarazos. Los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida son los videos de Ola, las fotos de Ola. Para mí, Ola es un poco como casa. Recuerdo ver a mi madre, a mi padre y a toda mi familia siempre ahí casi cada semana. Me resulta muy familiar. Ola es casi como el álbum de fotos de la vida de muchas personas. Entonces, tú los has visto crecer, los has visto cómo se casan, cómo se descasa, cómo tienen hijos. Unos personajes de Ola que ya se han convertido casi en alguien, parte de tu familia. Bueno, ahora yo he hecho reportajes casi siempre de mis viajes, de mi familia. Un viaje a Perú que hice gastronómico increíble, otro viaje que hice a México espectacular con mis niños, todos en bicicleta. La primera vez que salí en Ola fue en un Fashion Week que me fui a hacer unas crónicas de moda. Fueron como seis páginas y yo estaba como, ¡guau! Y después de ahí, bueno, ya empecé a colaborar como más seguido con ellos. Me fui a Milán, me fui a todos estos Fashion Weeks y luego ya empecé mi blog en Ola. De todo lo que he hecho con Ola, yo creo que lo que más guardo así con más cariño, aunque todo me ha encantado, es cuando enseñé el anillo de compromiso que me regaló David. Porque era como, ¡jo, qué guay! Es que me voy a casar y se lo estoy contando a Ola. No sé, lo guardo con mucho cariño, además fueron fotones y la entrevista me encantó también. Hicimos ese especial de la boda del príncipe Harry de Meghan Markle el año pasado, el 19 de mayo. Era un programa de televisión puro y duro, hecho en la Casa de Ibérica. Bueno, ya ven que la expectación por esa llegada de Meghan Markle en la familia real inglesa es máxima. Desde que anunciaron su compromiso lo ha sido. Fueron cuatro horas de programa. Tenemos colaboradores que cada uno en su materia controlaba mucho lo suyo. Tengo un muy buen recuerdo de aquel día, de esa boda. El reportaje que recuerdo recientemente, pues con más intensidad y satisfacción, yo creo que fue la cobertura de la boda de Francisco Rivera y Lourdes Montes en Ronda. Cuando trabajas para Ola sabes que tienes que dar lo mejor, no se puede fallar. Y siempre, bueno, pues profesionalmente es un gran reto. Para varios de mis libros he ido a Ola para buscar unos datos concretos, días, fechas, y lo he encontrado ahí. Eso era como una especie de enciclopedia actual, ¿no? Del año 44 a hoy, ¿no? Está todo. En Ola está todo. Los miércoles, pues es imprescindible. Todos estamos esperando la portada de Ola. Si hay una gran exclusiva, la encontraremos en Ola. La clave del éxito de Ola es tener muy claro cuál es su línea editorial, ¿no? Y pelear y luchar por ella, ¿no? La fidelidad que han tenido desde el principio a una manera de hacer un tipo de periodismo social, ¿no? Y que no han intentado imitar a nadie. El confirmar las noticias, el contrastar las noticias. Cuando ves que llega de Ola es como que tampoco te cuestionas mucho más. Sabes que está confirmado y que si viene de Ola es una buena fuente. Eso es muy importante porque, claro, ahora con las fake news ya hemos llegado al disparate más absoluto de casi todo lo que no le es falso. Para mí lo mejor que tiene la revista Ola es el respeto. Es hablarle con respeto a la gente. El cariño, la profesionalidad y la elegancia. Es una revista que siempre cuida al personaje ante todo. Todavía sigue apostando por algo amable. No se trata de chismes ni de amarillismo. Hasta las casas son bonitas. Bueno, y el mundo singular este que me fascina. Y yo creo que eso es lo que hace que Ola permanezca y que siga permaneciendo. En Ola no se hace periodismo de opinión. Nosotros no hacemos juicios de valor de lo que las personas hagan. Por lo tanto, son los propios personajes los que reflejan su situación a través de las páginas de la revista. Sin que nosotros juzguemos, repito, lo que han decidido hacer. Los principales valores de Ola los describió mi abuelo Antonio cuando dijo aquello de que Ola es la espuma de la vida. Tenemos muy claro que los lectores son los reyes de Ola y que tenemos que darles a ellos lo mejor cada semana o cada día. Lo más exclusivo. Me divierte porque creo que es actualidad, pues información, fotos buenas, casas bonitas, aprendes de moda, de cocina. Ola, que es el que más está contribuyendo a la difusión de la cocina y de la gastronomía española. Y que creo que no solo merece el reconocimiento de la Real Academia de Gastronomía, merece el reconocimiento de todos los españoles. La moda española le debemos mucho a la revista Ola. Cada vez que sale una prenda mía en el Ola, es la revista que más influencia ha tenido en mis clientas. Yo creo que Ola es una revista importantísima dentro del mundo de la moda con todos los especiales, ya sea el de alta costura o ya sea el Ola Fashion, ¿no? Y nos ha acompañado durante muchísimo tiempo y forma parte de la cultura de nuestro país. Pues para mí Ola significa glamour, sociedad y gente guapa. Siempre digo que podría hacer un repaso de mis 25 años en la moda a través de las páginas de Ola. ¿Qué es lo que más me gusta de Ola? Pues saber además que es un referente en el mundo entero. Es decir, que donde vayas, todo el mundo habla de Ola. Ola es el medio periodístico español que tiene carácter internacional y ha triunfado en un sector del periodismo que es extraordinariamente complicado y extraordinariamente difícil. Desde casi el inicio de Ola fue un deseo de mis abuelos, de los fundadores, que llegara a cuantas más personas posibles. Y por eso, pues ya desde los años 50, se enviaba Ola a todos los países de habla hispana. Luego, cuando pasaron los años, mi padre fue introduciendo distintas informaciones más locales, ¿no? Para ser cada día más cercanos a nuestros lectores. Y ya la tercera etapa, que ha sido con nosotros, con mis hermanos y conmigo, pues ha sido ya hacer unas ediciones especiales para cada país. Es una cabecera única en su internacionalización. Está presente en más de 20 países, en 10 idiomas diferentes. Y eso no lo ha conseguido ninguna revista en España. Y es que además tiene 10 páginas web y un canal de televisión en Estados Unidos y en Latinoamérica. Bienvenidos, mi querido Boris Izaguirre. Hola y bienvenidos a Conexión Ola TV. Ya volvemos con esta gran artista aquí en la hora Ola, no se muevan. Trabajar en una marca tan internacional es todo un desafío. Porque en cualquier lugar a donde uno llega, Ola es conocido, es conocido casi como la Coca-Cola. Los valores importados de España que nosotros no cambiamos son sin duda el respeto por las figuras que cuentan sus historias en nuestras páginas. Por la audiencia que está pendiente de nuestras historias, el buen gusto, la elegancia, la cercanía y la exclusividad de entrar a los mundos privados de la gente. Y es muy especial para ser parte de una familia global. Mi favorita core value es lo que nuestro founder termed como la espuma de la vida, que roughly translates to the froth of life o the bubbles in the champagne glass. Y eso es para capturar, desde una perspectiva de contenido, todo lo que es una celebración, lo que es acerca de la alegría, lo que es acerca de esos momentos en la vida que te hacen sueño y que te hacen sentir tu corazón. Hola México fue la primera edición especial para un país americano. Recibimos una acogida espectacular, vendimos medio millón de ejemplares. Y luego ya empezó la lucha por hacernos ahí nuestro espacio, ir formando el equipo, que realmente es una batalla bonita y emocionante. Happy birthday to you. Yay! Los guardo en mi corazón, como tanta gente, porque sois referentes, sois la revista de mayor prestigio en lo vuestro y espero que sean muchos años más haciendo historia. Enhorabuena, hola, muchas gracias por darle tanto cariño y respeto a las familias y por transmitir tantas cosas bonitas. Estamos todos muy felices y sobre todo muy orgullosos de que algo tan español sea tan internacional. Muchas felicidades. Os mando un besazo y enhorabuena por los 75 años. Felicidades por el 75 aniversario. Un besito y a seguir así. Queremos felicitar a la revista Ola por estos 75 años de trabajo. Les mandamos un abrazo. Que estén muy bien. Queremos felicitar a la revista Ola por su 65 aniversario y por muchos años más. Por 75 años más de noticias y sobre todo de buen rollo. Muchísimas felicidades, Ola, por estos 75 años. Muchísimos más, 75, más 75, más 75. Agradecer ese tipo de información, que dure otros 75 años más. Y ojalá 75 años yo también saliendo. Por unos 75 años tan magníficamente ilustrados y tan fantásticamente informativos. Súper felicidades. Soy muy fan vuestro. Y a por otros 175 por lo menos más. Vamos. Muchísimas felicidades, que cumpláis otros 75 años más. Que mis tatanietos os sigan leyendo. Muchísimas felicidades por estos 75 años. Y os deseo todo lo mejor. Enhorabuena y a por otros 75. Seguir por el mismo camino y nosotros leyéndolo todos los mismos. Estamos muy orgullosos de nuestro pasado. Y afrontamos los próximos 75 años con las mismas energías, las mismas ganas de hacer las cosas bien y de ofrecer la mejor información exclusiva y veraz. Ola nació para sacar la espuma de la vida. O sea, lo más bello de la vida. Lo que no pesa, lo que no tiene trascendencia. Lo que realmente es verdad, que no perdamos nunca eso. Nunca ser la parte alegre de la vida. Si sigue habiendo buenas noticias y personas dispuestas a disfrutar de ellas, pues Ola seguirá existiendo. Existiendo.